¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a abrir cajas en Keydrop y vamos a abrir las cajas más caras de la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Volvemos a Keydrop y hoy por todo lo alto vamos a abrir las cajas más caras buscando que en una de ellas al menos nos toque una skin increíble. Pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además de 50 centavos extra y un 10% es en vuestro depósito. Entraréis en sorteo de cuchillos semanales y cómo podéis acceder a este sorteo chicos y chicas. Cuando vais a añadir fondos ponéis el código Black siempre, ¿vale? En cuanto pongáis el código Black os darán, como digo, los 50 centavos, el 10% de depósito y yo os haré entrar en esos sorteazos. Podéis depositar de varias maneras, skins, tenéis Visa, tenéis G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago con Paypal y Kinguin, tenéis Offort, tenéis Skrill. Como veis un montonazo de maneras para poder depositar en Keydrop. Así que ya dicho esto, ¡vamos al lío! ¡Vamos chicos y chicas! ¡Al meollo! ¡Vamos a la situación! ¡Uf! Estoy nervoso, eh. Estoy muy, muy nervioso. La idea chicos y chicas va a ser abrir cajas de más de 50 dólares, ¿vale? Así que vamos a empezar por la primera que la tengo muy ubicada, que es esta caja Cobra. Tengo 1.444 dólares, quedaros con eso. Le ha tocado una WPFA de 800, bueno, en fin. Vamos a ver si tenemos un poquito de la suerte de ese titán colosal. Primera caja chicos y chicas y creo que nos vamos al pozo, a no ser que sea Star Trek. ¡Uh! 90, vale, bien. ¡Uf! Pensaba que era peor. Una alegría que no me esperaba y ahora es el turno de ir a por la siguiente. Tenemos que ver cajas de más de 50 dólares. Aquí no hay ninguna chicos y chicas. Por lo tanto, estas las vamos a dejar para el final, que creo que son las mejores. Entonces, nos vamos a ir chicos y chicas abajo del todo, que como veis hay 3 cajas. La de 83, la de nuevos cuchillos y la de guantes. Tengo que ser honesto. De estas 3 que voy a abrir, no me espero mucho. Tengo que ser muy honesto con vosotros, así que vamos a ver si me equivoco o no. De momento nos llevamos un good knife de 91 dólares. Bueno, de momento vamos ganando dinero. Vamos con la siguiente, en este caso nuevos cuchillos. Bueno, si me toca aclarar un talón de estos, sería sensacional. Survival. Aquí vamos a palmar. Esta sí que vamos a palmar, chicos y chicas. 74 dólares. Y por último, nos tocaría abrir la caja de guantes. Vamos a ver si... Verificación de saldo. Ahí lo tenemos. Saldo, tengo key drop. Ahí lo pone arribita. Más de mil dólares. Creo que no está mal. Creo. Está bastante mal, la verdad. Está bastante, bastante mal. Ok, bueno, hemos ganado en algunas, hemos perdido en otras. Yo creo que más o menos estamos even. Ahora es el turno de, chicos y chicas, a abrir donde están las CSGO Premium. Aquí hay muchísimo que abrir. Si no me da balance, venderé alguna de las cosas que tenemos. Espero que tengamos suficiente para abrir todas. Ha salido. Primera caja, 54 dólares. Como veis, uno acaba de conseguir una Poseidón, una BP Wildfire. Y nosotros nos llevamos una Player 2, que espero que sea esta de 88 dólares. Efectivamente, chicos y chicas, ganamos 30 dólares en nuestra primera apertura de CSGO Premium. Vale, de 54 pasamos a 118 dólares. No es un moco de pago esto. Mucho dinero. Venga, va. Esta va a picar, esta va a picar. Dudo que sea 35 dólares. Esta me ha jodido, eh. Esta me ha jodido. Vale, pasamos a la 179. Esta, por ejemplo, me ha dado muchas alegrías esta. Fijaros, fijaros, fijaros lo que gana la gente. Oye, dame otra más, por favor. Bueno, 114. 114, me la esperaba peor, me la esperaba peor. Continuamos, chicos y chicas. Con la de... Hemos abierto la de 118, 54, 179, 236 dólares. Uf, hostia Laguna y sería tan loco. Es que, como veis, aquí ya hay skins increíbles, tío. Es que como te pegue el pelotazo en una de estas... ¡Me vale! ¡Me vale! ¡El pelotazo ha llegado, chicos y chicas! ¡El pelotazo ha llegado! ¡Tenemos el Talon Knight de 726 dólares! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ha costado, ha costado! Vale, vamos a nuestro perfil, chicos y chicas. Porque tenemos que vender cosas para abrir el resto. Eh... Creo que voy a vender, pues, cosas que no nos interese tanto. Vale, este cuchillito de aquí. Los guantes y la Player 2. Creo que el resto me lo voy a quedar. Tenemos 822. Vale, me da el balance de sobra. El resto se guardará. Vale. Tenemos todo, chicos y chicas. 315 y 394. Aún se puede palmar dinero, eh. Está todo ganado. Pero oye, hemos recuperado bastante. Es que son 300 dólares. Sí, hay que estar de la puta cabeza. Vamos al lío, va. Creo que hemos palmado aquí. Vamos a palmar 80 dólares. No ha sido la mayor de las pérdidas. Esperemos palmar 80 dólares. Y ahora, chicos y chicas, vamos a abrir la caja más cara. Lore, casi 400 dólares. Claro, es que se puede tocar tantas cosas. Tantas cosas, chicos y chicas. Vamos al lío, va. Creo que ganamos. Creo que ganamos. Por muy masacrado. Ay, Dios, que no ganamos. Qué desastre. Yo pensaba que eso valía mucho más. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuánto balance tenemos? O sea, teníamos 1.400, 700, 950, 1.100, 1.200, 1.300. Esa última caja nos ha reventado. Yo pensaba, os juro por Dios, que yo pensaba que esto valía más. Vale, vamos a hacer algún upgrade que de momento no lo hemos probado, chicos y chicas, en la página. Esperando a que, bueno, sucedan cosas chingonas. No, venga, voy a hacer un par. Venga, de esas tres. Voy a hacer los locos. Bueno, vamos a ver por dos que hay. A lo mejor hay algo que nos interese. Esta VP me encanta. Por ejemplo, el estileto también está súper bien. Venga, vamos a hacer el estileto. Va, a ver si te hago suerte. ¡Va bien, va bien, va bien, va bien! Hostias, tío. Ahora que lo pienso, si hubiera hecho el por cinco, lo hubiera conseguido. ¡Eso me pasa por huevón! Ay, madre mía. El estileto hace tiempo que no tengo uno. A lo mejor lo voy a sacar. Lo voy a sacar porque hace tiempo que no tengo uno, tío. Vamos a recogerlo. Como veis, pones en espera y ahora te llegará. Y venga, ahora voy a hacer un por cinco loco. Y si os deseáis suerte, hay suerte. Si no, pues es lo que ha dicho, ¿vale? Por cierto, en Skin Changer, chicos y chicas, las skins que habéis conseguido, podéis cambiarlas por unas de valor similar, ¿vale? Por si, imaginaros, os toca en una caja una skin increíble, pero decís, guau, mira, por ejemplo. Eso, guau, es que están en Battle Scarlet. Prefiero a lo mejor un cuchillo. Pues mira, lo podéis cambiar por el Namaskus. Vas aquí, chicos y chicas, Skin Changer. Y ya tendríais el cuchillo. Además, por cierto, también tendríais, chicos y chicas, estos cinco dólares, ¿vale? Así que, como veis, no se envían el cuchillo. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer, si no me equivoco. Y disculpad que mire así el teclado como un bobo. Pero es que me he cambiado de teclado. Tiene menos teclas, pero es que tienes que hacer muchas más cosas. Vais a Notificaciones. Y como veis, aquí recibimos el cuchillo. Simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Así que nada, ya lo sabéis eso. Y yo creo que lo voy a dejar por aquí, chicos y chicas. Nos quedamos en Sileto. Nos quedamos en Bowie. Espero, como siempre, de corazón que os haya gustado el vídeo. Si queréis que haga cualquier locura y quieros, por favor, decídmelo en los comentarios. Estaré muy atento porque voy a subir muchísimos vídeos de esta página. Y quiero subir contenido increíble que os guste. Así que nada más. Os recuerdo. Black, chicos y chicas. Como código, tenéis un 10% extra en vuestro depósito. Y además, 50 centavos para que tengáis más posibilidad de abrir cajas. Y mucha más suerte. Y con esto, me despido. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.